Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal de Fido Play. Hoy vamos a continuar la saga que ya tenemos empezada del Rollercoaster Tycoon 3. ¡Vamos allá! Vale, vamos a poner una pausa primero de todo. En la última partida lo dejamos que estábamos haciendo, empezamos a hacer lo que es el área del Far West o del Oeste. Yo estuve retocando un poco más esta área, estuve ambientándolo un poco más, haciendo bien nuestro poblado de los indios, poniendo algunos cactus más. Y empecé a hacer aquí una valla, digamos, para separar las diferentes zonas. Como veis en esta valla, por una banda tenemos puesto lo que es del Oeste y por la otra banda hemos puesto lo que es la perteneciente a este otro tipo de escenarios. Vale, estuve haciendo aquí una primera pared de edificio y se me ocurrió que pudiéramos hacer aquí una especie de hotel que sería lo que fuera la entrada en la zona de lo que es el Far West. Vamos a terminar de hacerlo esto. Venga, nos vamos... aquí no, salir no. Nos vamos a los edificios, los tenemos aquí. Vale, cogemos los de aquí arriba. Y vamos, a ver, aquí tenemos varias cosas. Como ya tenemos hecho toda la parte de abajo, le vamos a poner un suelo, primero del todo. Mira, tenemos este de aquí. Vale. Vale, aquí tenemos un suelo para hacer una especie de porche. Le van a poner sus pilares correspondientes. Vale. Vale, y a estos pilares le vamos a poner un techo, digamos. Como si fuera un porche, igual que un porche. Aquí tenemos. Aquí tenemos. Vale, pues ya tenemos lo que es la primera parte. Vamos a ponerle a terminar el segundo piso aquí. A ver, donde tenemos las paredes con ventana. Estamos haciendo... pues mira, estas de aquí vamos a hacer. Una aquí. Otra aquí. Y para terminarlo le haremos lo que es la cornisa de arriba del todo. Esta de aquí creo que era. Vale. Vale. Tenemos lo que es toda la cara. Vamos a hacer todo, darle volumen al edificio. Mira, aquí tenemos para hacerle la pared de fuera. Y luego aquí abajo lo que haremos. La parte de abajo haremos con ventanas, digamos, anchas. Como si fueran un salón. Uno aquí. Otro aquí. Ponemos aquí porque luego allí pondremos una puerta. Y aquí le hacemos lo mismo. Uno aquí. Y otro aquí. Luego vamos a coger la parte de arriba. Lo haremos con... Con este tipo de ventanas. Así. Vale. Aquí una. Otra más aquí. La de arriba sí que la hacemos con ventana. Y aquí igual. Esta aquí. Y esta aquí. Vamos a hacer las paredes que no tienen ventana. A ver, parte de pared superior no. Esta arriba creo que es. A ver. Esta aquí. Pared completa. Allí ya la tenemos. Le haremos una aquí. Otra aquí. Una aquí en esta banda. Otra aquí. Esta la tenemos que subir también. No. Esta banda no tiene que ir aquí arriba. Lo tenemos que hacer con ventanas por la parte de arriba. A ver si la hacemos donde tenemos la ventana. Aquí. Tenemos que ponerla ahí. Ahora sí. Y ahora sí. Y ahora le ponemos techo a esto. A ver dónde tenemos el techo. Esta aquí. Igual que el del porche. Lo giramos. Vale. Aquí era. Falta una pared ahí en medio con una puerta, ¿eh? Y la de la puerta donde la tenemos, a ver. Con puerta. Esta de aquí. Aquí. Vale, pues ahí tenemos nuestro hotel. Pero para darle un poco más de gracia, nos falta una última cosa. Que es este de aquí. Vamos a girarlo. Lo ponemos aquí arriba. Vale, pues tenemos aquí nuestro telecho. Que es lo que da entrada en la parte del Far West. Como si fuera un hotel, pero es lo que da el paso a la gente por debajo. Pasan. Vale, ha quedado chulito, ¿eh? No me desagrada nada. Vale. Vamos a hacer alguna otra atracción. Vamos a arrancar el parque. Que vaya él corriendo. Lo ponemos que esté de día solo. Vale. Y aquí vamos. Haremos aquí alguna atracción más. Vamos a ver qué tenemos por aquí de atracciones. A ver si tenemos alguna de estas de agua. A ver qué tenemos. Son montañas rusas. Infantiles, no. Aquí tenemos las acuáticas. Vamos a ver qué nos dejan hacer. No, estas no me gustan. Quería hacer alguna especie de tronco. A ver qué más había. O a lo mejor no teníamos en montañas rusas. No. Aquí tenemos las que yo estaba buscando. Mira, estos troncos que dan mucho juego en lo que es el oeste. Vale. Miraremos aquí una para la salida. Más uno más. Yo creo que aquí puede estar bien. Sí. Vale. A ver si hacemos una curva aquí. Una curva pequeña. Ahora voy a ponerle una estación más. Y ahora le hacemos la curva aquí. Ahora sí. Y ahora para arriba. Una primera subida aquí, digamos. Vale. Otra curva más pequeña aquí también. Y aquí sé que ya lo bajamos para abajo. A ver si nos da que hacerlo bastante empinado. Sí, yo creo que sí. Nos va a dejar. Vale. Aquí tenemos ya la primera. La hacemos un poco larga. Aquí haremos una curva bastante abierta. Ah, eso, eso, eso es lo que quiero yo. Subimos un poco más también aquí. Lo haremos que pase todo. Mira, aquí haremos ya la subida larga, digamos. Vale. Aquí ya nos dice que es demasiado alto. Vamos a ponerlo recto. Tenemos que quitarle uno, creo que es. Aquí, ese sí que nos deja. Vale. Y haremos ya la primera bajada. No sé si marearlo un poco por aquí o aquí lo dejaremos un poco abierto, ¿eh? Yo creo que casi bien. Sí, lo vamos a dejar así. Y le haremos una curva cerrada aquí. Vale. Esta me gusta más, sí. Vale, y aquí le hacemos ya la bajada directamente. A ver, aquí hay una especie de bote, a ver si no lo coge bien. Que no se vayan a estrellar, pobres. Vale, ya me está gustando ya. Este quiero. Y este. Y aquí le haremos una curva en S. No, la otra. Esta de aquí quiero yo. Vale, le haremos todo recto por aquí. Y aquí le haremos otra curva más. Le haremos la pequeña. Que seguro nos cabe bien. Vale, y aquí. Aquí lo subiremos un poco. Que haga otra subida. Os mareamos un poco, ¿eh? Bueno, no sé si lo estoy, me estoy pasándolo, pero bueno, vamos a hacerlo así. Sí, ya, ya queda bien, ya. Y ahora para abajo este. Pero primero tenemos que hacer la curva. Vale, otro más, ahora ya que bajen. Ahora aquí no sé cómo va a ir, ¿eh? Para que bajen bien, pero bueno, vamos a probarlo. A ver qué, si no ya lo tiramos para atrás. A ver qué, si no lo ha pasado. Cerrar. Este fuera. A ver si nos deja borrarlo este. Ahora sí. Vale, ya está quedando bien, ya. Este ya tiene que ser el llano. Vale, si dejaremos ahí que salte un poco, ya está bien, ya. Y aquí lo volvemos a hacerle la curva que vuelva para la estación. No sé si la da muy rápido esta curva, pero bueno, si no, ya la quitaríamos. A ver qué coincida. Sí, perfecto. Y aquí le ponemos estación. Muy bien, pues ya tenemos aquí hecho. Vamos a ver, lo ponemos. Este lo haremos, lo haremos, más o menos. Creo que lo pondremos por dentro y le haremos hacer aquí alguna especie de vuelta. Sí, le haremos un puente o alguna cosa. La tenemos está aquí y está aquí. Vale, me gusta. Vamos a probarla, a ver cómo queda. Tenemos que cambiar, espérate, el número de botes. No sé cuántos caben. Seis. No dejan poner seis, pues pondremos seis. Vale. Con seis botes. Vamos a dejar que pruebe y también lo miraremos a ver cómo va. Vamos a hacer los caminos, mientras tanto. A ver, el camino de cola. Teníamos puesto este de aquí era. Vale, eso vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacer que hagan una subida por aquí, el camino. No, aunque es que suba más. Eso, como unas escaleras. Ah, sí. Vale, eso me gusta. Lo pondremos, sí, por aquí creo. O le hacemos uno más. Ah, lo ponemos por aquí. Vale. Aquí, que baje todo, todo entero. Y aquí ya está abajo. Y aquí ya le hacemos el camino que le toca. Vale, me gusta. Sí, 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 sí. Vamos a cambiar lo que tenemos puesto aquí de las pinturas. Pero no, el color de tronco no era el de camino. Es el que quería cambiar yo. ¿Dónde lo teníamos? Creo que era este aquí. Para la cola. Este era, a ver, como, no me acuerdo de qué colores le hacíamos, eh. Vamos a mirar uno de los que teníamos, que no me acuerdo cuáles eran. A ver, creo que era... Esperate, ahora a cerrarlo esto. A ver, este de aquí nos lo va a decir qué colores teníamos. Vale, el marrón. El marrón y el blanco. Aquí teníamos el blanco. Aquí creo que teníamos el marrón. Y aquí el marrón claro. No sé si era este o era este. Creo que era este. Este era, sí. Ahí lo teníamos. Vale, vamos a abrirlo ya que... Que queda abierto. Y vamos a hacerle el camino correspondiente. A ver, el camino lo tenemos por aquí. Este es el camino que estábamos haciendo. Vale, aquí yo creo que no le vamos a dar más. Yo creo que así... Ya le vamos a hacer toda la vuelta por aquí, eh. A lo mejor por aquí le haremos algún algo de decoración. Alguna especie de plaza o alguna cosa. Pero vamos a dejarlo así. Bastante rápido, eh, los troncos. No, no van poco a poco, no. Pensaba que íbamos más poco a poco. Voy a hacerle una cosa. A ver dónde estaba para ver lo de la cámara. Aquí. Ahí estamos subiendo ya la subida. Esta es la pequeña. Esta no es la grande. Vamos a la primera subida. Vale, ahí bajamos ya. Venga, venga, manos de arriba a todo el mundo. ¡Wow! Baja, vamos, la primera es pequeña. Vamos a la siguiente. Acá por aquí medio le pondremos un poco de decoración, eh. Unos captur, alguna cosa para decorarlo un poco, eh. Venga, esta es la grande que hay la doble bajada, digamos. A ver cómo ha quedado. Vamos, subiendo, subiendo la subida. Vale, ya estamos arriba, llegando. Ya estamos arriba del todo. Hacemos la curva. Segunda curva y a ver, a ver la bajada, a ver cómo está. Venga, venga, uh, que está para arriba esto. Venga, venga, manos de arriba, ahora sí. Todo el mundo, manos de arriba. Primera bajada. Bote hacemos. ¡Oley! Me gusta, me gusta esto. Muy bien, me ha gustado. Venga, venga cómo baja el otro. Me ha quedado chulo, eh. Me ha gustado todo esto. Y vamos a la última ya. Tenemos tres bajadas en esta. Mira, mira qué salpullido ha hecho el de al lado. Eso no lo había visto, que... ¡Hala! Y hemos quedado, pero mojados de arriba abajo. Me ha gustado eso de que quedaban mojados todos. Después no sea ningún impedimento para cuando suba la gente que no les guste la atracción luego. Y ahí tenemos ya la última bajada. Ahí la tenemos. ¡Oley! La curva, va, me ha gustado, me ha gustado. Vale, salimos de aquí. Está chulo, eh. Ahora tenemos que poner aquí un poco de decoración. Luego le ponemos algunos cactus y alguna cosa. Vamos a ponerlo ya en marcha esto, que no esté en pruebas. Que pueda la gente entrar. Vale, pues está guay la montaña rusa que tenemos aquí de troncos de agua. Venga, por aquí seguiremos. Tenemos que hacer algo más de camino. Aquí vamos a hacer un poco de decoración. Y por aquí ya nos tocará hacer alguna otra atracción más, eh. Vamos a hacer alguna de las atracciones tranquilas también. Por ejemplo, la vamos a poner aquí en este espacio de aquí. A ver qué tenemos de... O de tranquilas, o a ver qué hay. Que sea de lo este. Esta no, porque creo que... El carrusel de búfalo, yo creo que ya lo hemos hecho. Es esta de aquí, es la infantil. O sea que nada. Vamos a las emocionantes, a ver qué tenemos de emocionantes. La rueda, rueda. Tenemos el rotador. Tenemos la noria. Vamos a poner el vórtice este. Mira, si esta es grande. A ver cómo la pondremos. ¿Aquí o aquí? No. La vamos a poner aquí en este lado de aquí. Voy a dejarlo un poco de espacio ahí al lado. Vale, sí, aquí me gusta bastante. La entrada se la pondremos por al lado. Por ejemplo, aquí. Y la salida la pondremos por aquí delante. Vale. Vamos a hacer sus correspondientes caminos que le tocan. A ver, el de la cola será este. Lo hacemos todo recto. Tampoco necesitamos tanta cola aquí. Y... Vale, creo que pasará por aquí bien. Y el otro que es este de aquí. Mira, vamos a hacerlo así. Y lo ponemos... Yo creo que por este lado va a ir bien. Mira, así no lo podemos hablar así en todo entero. Y pasarán por aquí. Y este de aquí lo quitamos y lo quitamos. Y aquí si hacemos alguna plaza o algo, luego ya lo veremos. Vale. Abrimos la atracción. Vamos a mirar el precio. Por aquí. Las ponen bastante caras. Donde tenemos el precio. Aquí. Vamos a bajarlo esto. Que la gente luego se queja que no quiere pagar tanto. Para dejarlo... Para dejarlo... Aquí así. Vale, perfecto. Como siempre vamos a cambiar los caminos. Vale. La tenemos abierta y los caminos los tenemos aquí. Aquí tenemos. El de aquí era el blanco. El de aquí el marrón. Y el de aquí al lado, el marrón claro era. Vale. Era así. ¿Era marrón o era naranja? Ese parece más naranja. El marrón claro. Es este de aquí. Sí. Este de aquí es. Vale. Ya tenemos algo más. Aquí sí que tengo que hacer algo de decoración. Ya está bastante pobre todo esto. Ahora veremos a ver qué le hacemos. Tenemos esto. Tenemos las balsas. Yo creo que vamos a hacerlos rápidos. Sí. Vamos a hacerlos rápidos. A ver cómo las haremos. Haremos que ocupen toda la parte esta de atrás. Así de aquí no tenemos que poner nada. Y el camino no tiene que ir tan para allá. Vale. Vamos a hacerlo un poco... Vea. Aquí mismo. Que nos deje un poco de espacio para hacer algo grande. Yo quería parar a la otra banda esto. Bueno. No. No me gusta. Vamos a hacerlo para la otra banda. Sí. Fuera. Vamos a ponerlo de nuevo. Que vaya hacia la izquierda. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos los rápidos. Lo giramos. Ahora sí. Vale. Más o menos que quede larga la atracción. Aquí me queda bien. Vamos a poner que nos dejen poner bastantes balsas. Que la atracción sea grande. Al menos que dé espacio para bastantes balsas. Vale. Ahí lo tenemos bien. Empezamos a poner una curva en ese. Hacia el otro lado. Bien. Y aquí sí que ya le hacemos una curva. Le vemos una un poco más grande. Pero un poco más recto. Al menos. Que llegue hasta el final. Bien. Una cascada. No se exacta. Vale. Pasen por el medio la cascada. El remolino. Todo eso es para que pasen por el medio. Vale. Perfecto. Ahora a ver. Hacemos ya aquí primera subida. Como no. Venga. Para arriba. La curva. En tanto. Me parece que no. No nos va a dejar hacer la curva luego. A ver. Ah sí. Sí. Nos deja hacer la curva. Perfecto. Vale. Aquí hacemos ya. Primera bajada. Que bajen ya de golpe. Ahí no nos permite hacerlo muy alto. Tengo que hacerlo así. Vale. Aquí le pondremos una cascada. Por ejemplo. Vale. Continuamos. Aquí haremos alguna curva. Por ejemplo. Ya que gire. Así. Esta me gusta de curva. Vale. Aquí le hacemos ya que suba para arriba. Otra vez. Bueno. Tampoco vamos a hacerle que suba mucho. De momento. Vamos a ponerlo así. Aquí hacemos ya. Que baje. Y aquí le hacemos una curva. Y aquí le hacemos una curva. Y ya me gusta ya. Vamos a ponerle una recta más aquí. Y aquí le hacemos otra curva. Vale. Aquí le hacemos que baje también otra vez. Y termine de bajar. Aquí pondremos unos rápidos. Un par de rápidos. Un par de rápidos al menos. Vale. Ahí está bien. Lo ponemos un poco más recto. Vamos a hacer alguna caída larga. Y no hemos dicho ninguna. De momento. A ver. Como nos lo estamos planteando. Estamos perdiendo bastante espacio por aquí en medio. Pero bueno. Vamos a hacer ya veras. Vamos a hacer aquí una. Una curva. En ese. Empezaremos. No. Para la otra banda. Sí. Sí, sí, sí. A ver si nos queda espacio por aquí para pasar luego. Sí. Nos queda espacio de sobras. Hacemos esta. Y ya está. Y ahora aquí sí que subimos. Para arriba le hacemos aquí una subida un poco grande. A ver. Hasta aquí ya no nos deja añadir más. Vale. Tenemos que hacerlo recto aquí. Tenemos que bajarlo uno a aquí. Este sí que nos dejan. Vale. Hacemos el gordo. Sí. Y pasaremos por aquí en medio. Es lo que quería ya más o menos. Opa. La curva. Esta quería. Y le haremos un trocito recto aquí. Uno recto. Y ahora sí que la curva ya. Vale. Y aquí le hacemos la bajada. Haremos como en la otra. Haremos una doble bajada. Doble bajada. Vale. Y aquí bajamos. Vale. Sí, sí, sí. Ya me está gustando. Ya. Ya está para abajo del todo. No la vamos a bajar del todo. Haremos como cancelar. Aquí. Así. No, esta no. Que quiero para arriba. Ahí. Recto. Aquí le haremos la curva. Podemos hacerlo un poco más. Ahora hacerlo una más. Y aquí le hacemos la curva. Ah, sí. Y aquí sí que le hacemos la... Opa. ¿Qué pasa ahora, eh? Y aquí le hacemos la bajada. Que hace falta. ¿Coincide? Sí, coincide. Perfecto. Y aquí le ponemos uno más de estación. Vale. Este sí que lo haremos. A ver cómo lo haremos. La entrada y salida. Yo creo que haremos lo mismo, eh. Lo ponemos por aquí. Y le haremos un puente o algo. Que cruce por encima. A ver. Por dónde lo haremos el puente. Un segundo. Por la parte de... Vale. Ponemos este aquí. Y luego ya veremos por dónde le hacemos el puente. Vale. Y la salida la haremos por aquí abajo. Vamos a poner lo que vaya haciendo. Vamos a poner cuántos coches nos dejan poner. Uf. Un trece. Catorce. Quince. Madre mía. Veinte botes nos dejan poner. A ver. A ver si van... Va bien con veinte botes. Si nos dejan ponerlo, perfecto. Bien. Vamos a hacer llegar camino aquí. A ver cómo van los botes. Si veo que van todos. Caben todos. No hay problema. Vamos a poner el camino de la gente. Que lo tenemos por aquí. Mira. No sé muy bien si lo voy a hacer llegar más para aquí, más para allá. Yo creo que llegará más o menos por aquí. ¿Dónde vamos a hacer? A ver. O aquí a lo mejor ponemos alguna otra atracción más grande. A ver. Vamos a ponerlo por aquí. Cerca de este. No. Esto no es lo que quiero. Buen hombre. Buen hombre. A esto no es lo que quiero yo. Vale. Si tuvieras que modificarlo ya lo haríamos, eh. Ponemos así y lo haremos uno más por aquí. Vale. Y que la gente empiece ya a venir. Perfecto. Vamos a arrancarlo este. Lo tenemos en prueba. Y vamos a ver precios, cómo están. Vamos a bajarlo, que eso es lo de menos el precio. Bien. Pues no está nada mal. Me gusta. Me gusta bastante. Aquí tenemos que terminar su camino. Que vaya un poco más para allá. Y aquí tocará hacer un poco toda la decoración que nos toca hacer. De cápsulas, de bancos, de farolas. Ahora a ver qué más podemos meter por aquí. Vale. Me gusta bastante. Me gusta bastante. Aquí haremos algo de decoración. A ver qué. Había un algo bastante grande, eh. Aquí de decoración para poner. A ver dónde podemos ponerlo. Creo que era este de aquí. Había una casa, si no me acuerdo mal. Esta de aquí era. No, esta no. Había una más grande. Uno por dos. Esta no. Uno por uno. Esta. Cuatro por cuatro. Va, yo creo que esta. Sí, yo creo que esta la tendremos que meter por aquí, esta casa, eh. No, no estaría nada mal. Ponerla por esta zona, más o menos. Vale. Ahí sí nos queda decorado. Y ahora sí que pondremos aquí, pues, algo más de, a ver qué hay aquí en esta casa. No sé muy bien qué hace, tampoco, pero bueno. Queda como, como decorado. Vale, ahora voy a terminar un poco más la decoración. Ahora voy a poner setos aquí para delimitar el camino. Tenemos que mirar qué tiendas nos hacen falta. Por aquí alguna tienda más tendríamos que poner de, o comida, o bebida, o alguna cosa. Ahora veremos a ver qué ponemos y dónde la ponemos, la que nos falta. Vale, a ver qué hay un poco de tiendas que sean del oeste que tenemos. Hamburguesa, parrillada y pepitas de oro de caramelo. No acuerdo las que habíamos hecho, ahora a ver cuáles son las que teníamos de tiendas. Tenemos una aquí que es de pepitas de oro, de caramelo, o sea, es la que tenemos. Y aquí hay una de cerveza de raíz. Vale, pues vamos a poner alguna otra que sea algo diferente. La pondremos más o menos por aquí, el rincón. A ver. La de parrillada no la tenemos. La hamburguesa tampoco, la de cerveza sí que es la que tenemos. Y aquí tenemos glorro del sheriff, glorro mapache, plumas indias y sombreros del oeste. Yo creo que estando aquí unas plumas del oeste no irían nada mal, eh. Vale, aquí pondremos esta, por ejemplo. Vale, plumas del oeste, la abrimos. A ver qué tenemos. Plumas de indio. Bueno, ya no está bien. Perfecto, ya me gusta. Y a lo mejor por aquí pondremos otra. Me voy a poner una de comida. Por ejemplo, tenemos la de pepita de oro, tenemos allí, pues pondremos la de hamburguesa bisonte. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. Aquí pondremos la hamburguesa bisonte. Bueno, con el extra, hamburguesa estándar, le ponemos con lechuga, la hamburguesa, por esta le pondremos queso, a esta le pondremos lechuga y ketchup, y a esta de aquí queso también. Bueno, esto tiene que llevar bastante cosas más, porque lleva bastantes ingredientes. La abrimos, y así la dejamos. Ahora poner algún cactus más por aquí también, para decorar ya un poco todo esto. Mira, esta hierba, por ejemplo, aquí, el cactus, a ver qué tenemos por aquí de cactus. Uno de estos de aquí detrás, este demasiado grande. Aquí uno de pequeñito. Aquí le ponemos otro de estos. Algún cactus más, aquí en medio uno más. Aquí otro. Aquí algún arbusto, a ver qué le pondremos más de arbustos. Aquí alguno más. Este de aquí también. Al menos que se vea de desierto, desierto esto, eh. A ver, qué más hay aquí de cactus. Este de un solo pincho. Tendremos por aquí. Y alguna hierba más, mira, esta aquí, por ejemplo. Aquí debemos poner algo más de decoración, eh. Vamos a quitar este, ahora a ver qué tenemos más de decoración por aquí. La armería esta, a ver cómo es la armería. No me gusta mucho la armería. Esta de la armería tenemos que poner sin casa por aquí al lado, pero no, esta no, no me gusta. Un bandido, otro bandido. Vamos a poner alguno de esos que está durmiendo, por ejemplo. Lo podemos poner aquí. Vale, sí, este ya está bien aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Algún barril más, pondremos, mira, uno aquí. Otro al lado de la tienda. Pero como esos son animados, no, estos no me gustan. Quiero poner el normal yo, este de aquí. Fuera, este sí. Este también. Aquí le pondremos otro. Y vamos otra vez más a los cactus, a ver qué tenemos más de cactus por aquí. Aquí. Vale, yo creo que sí. Más o menos lo tenemos bastante listo esto. Y aquí le pondríamos sin caso a ver uno de esos más pequeños. Este es muy grande. Aquí no nos deja poner pequeños, tenemos que poner algún seto pues. Aquí un seto. Nos tocará poner. Hay alguno que sea un poco diferente por esto. Este no, este no, el de arriba es el que no hemos puesto por aquí. Vale. Bueno, ya tenemos algo más de decoración por aquí. No sé muy bien si hacerlo algo diferente, pero de momento no está nada mal. Vale, luego nos toca decorar esta de aquí. Luego ya lo haremos. Vamos a poner alguna cosa más por aquí. Vale, atracciones. ¿Qué más hay de atracciones para hacer? Yo creo que ya tenemos que poner aquí alguna para recoger para aquí el camino. A ver, ¿qué tenemos de atracciones? Teníamos estas de aquí, por ejemplo. La que no teníamos era el lazo. Creo que no lo tenemos. Vamos a hacer el lazo. Aquí. ¿Dónde pondremos el lazo? Voy a ponerlo por esta zona de aquí que tenga. Aquí sí, yo creo que sí. Aquí sería un buen sitio para ponerlo. Vale, aquí ponemos el lazo. La entrada la hacemos por esta banda de aquí. Y la salida, como no, por delante. Vale, vamos ya a abrirlo directamente. Para hacer su correspondiente camino. No, aquí no. Lo ponemos por aquí un poco separado. Así nos permite hacer también un poco de decoración por aquí en medio. Vale, hasta aquí está bien. Y ahora sí que vamos a ponerle, como no, nuestro camino de nuestro color especial. Entonces el blanco, el marrón y el marrón. ¿Qué ha pasado aquí? Que no lo coge. Ahora lo cambia. Va a su ritmo, supongo. A ver si lo cambia. Si no, se lo volvemos a hacer otra vez. Sí, ahora lo ha cambiado. Bien, aquí tenemos por nuestro lazo. Vamos a recordar lo del precio. Que la gente no lo paga cuando es muy alto. Como no tenemos problemas. Estamos en esta partida que el dinero no es un problema para nosotros. Pues vamos a dejarlo así. Vale, yo creo que aquí está bien. Y por aquí ya, alguna montaña rusa o algo tendremos que poner. Porque solo tenemos una montaña rusa. La otra son atracciones acuáticas. Y por lo que yo sí que hay cola en la montaña rusa. Eso quiere decir que gusta. Pues las que no gustan tanto son estas más tranquilas. A la gente no les gustan mucho las tranquilas. Vale. Y vamos a ver qué tenemos aquí de montaña rusa. Para completar un poco ya este espacio del oeste. Porque más o menos lo tenemos bastante completo. Bastante completo el espacio del oeste. Luego lo terminaremos con las vallas y lo que tengamos que hacer. Pero bastante completo está. A ver, vamos a ver las montañas rusas que más tenemos. Por ejemplo. A ver, ve a ver cómo es la mina esta. Vamos a ver el diseño prediseñado que hay. A ver cómo es un poco. Bastante grande, eso sí. Sí, yo creo que sí. Tenemos que poner... A lo mejor ya cogemos este diseño que he prediseñado. No me desagrada lo que hay. A ver. Me quede muy enganchado allí. Así me gusta. Lo ponemos y probamos a ver cómo va. Además es de madera también. Ya me gusta. Vale, vamos a probarla. Vamos a ver qué tenemos de coches. Número de coches es uno. Solo nos dejan poner cuatro. Bueno, nos ponemos cuatro. Tampoco es muy larga. Ya me está bien. Vale, vamos al tema caminos. A ver cómo lo tenemos. La cola. La tenemos aquí. A ver, déjame acercarme. Esta es la entrada, veo. Sí, esta es la entrada y esta es la salida. Vale. Pondremos así, más o menos. A ver qué. Vamos a dejar un poco de espacio por aquí. Vale, pues ya tenemos aquí lo que es la montaña rusa con su decoración más o menos hecha. La he hecho así ya sin que lo veáis para pasar el vídeo un poco más rápido porque si no se hace muy lento. Vale, y lo que vamos a hacer aquí al lado va a ser agregar como un evento, digamos. Me parece que está aquí en decoraciones. Sí, mira, aquí en decoraciones lo tenemos. Tenemos el cañón en peligro que es el desprendimiento de rocas. Vale, esto se pone al lado de la montaña rusa. Y cuando el tren pasa justo al lado, a una de las vías que se le establezca, lo que hace es crearse un evento, digamos. Una animación. Vale, hacemos esto de las rocas. Vamos a señalarla, pero vamos a cerrarla de aquí. Vale, y aquí le decimos cuando pase el tren más o menos por esta vía, por ejemplo, pues lo que hace es hacer como un desprendimiento de rocas. Vale, así tenemos una animación dentro de lo que es la montaña rusa. Vamos a ponerla en modo prueba, porque si no, no lo vamos a poder ver. Vale, aquí ponemos en modo prueba la montaña rusa y ahora con el primer vagón ya lo veremos como lo hace. Vale, cuando pase justo por aquí, donde lo hemos establecido. Ahí va el primero, que baja la primera bajada larga. Y ahora ya saldrá por aquí, a ver si lo vemos. Vale, aquí lo tenemos. ¿Veis? Al momento de pasar por aquí, se activa todo el proceso, como si hiciera un desprendimiento de unas rocas de la montaña. Vale, es chulo, ¿eh? Queda integrado dentro de lo que es la temática de la montaña rusa. Vale, pues ya la podemos poner en funcionamiento de la vez, que la gente pueda subir sin problema. Y bueno, tenemos ya bastante avanzado todo lo que es la parte del oeste. Yo creo que vamos a dejar el vídeo de hoy, lo dejamos aquí. Le acabaré de hacer un poco más de decoración y, sin caso, en el próximo vídeo ya la terminamos. Rematamos ya la zona del Far West y empezamos otra zona. Vale, ya la tenemos bastante adaptada en esta zona. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like masivamente. Si no os habéis suscrito al canal, recordad de suscribiros al canal para estar ahora al corriente de todos los vídeos que voy subiendo. Y nos vemos en la próxima entrega del Rollercoaster Ticón 3.